Para darle contenido a esto que el maestro Meteoro nos ponía en situaciones con varios planos del análisis social y un poco pensando, o por lo menos el intento de pensar América Latina, nosotros, al menos la semana pasada, intentamos hablar de la doctrina de seguridad nacional o la expresión más clara de un pensamiento, un ejercicio de pensamiento que ejerce, digamos, una lógica claramente de destruir lo que en algún momento se llamó las infiltraciones del pensamiento, que son discursos muy fuertes en las campañas electorales, los de afuera se llaman, sí, ahora. Y en ese sentido, un poco desarrollamos las prácticas policiales de disciplinamiento social que se aplicaron en América Latina a través del marco ideológico, por lo menos en verar de la seguridad, no solamente de las fronteras, sino tratar de identificar los enemigos propios de los países latinoamericanos. Y en eso mismo le pegamos la influencia de la escuela francesa en tanto y en cuanto funcionaron como métodos de inteligencia adquiridos, como dijimos la semana pasada, en la guerra colonial de Indochina y Argelia, con la fuerte, y vamos a decirlo otra vez, y resaltar con el fuerte modelo francés que implicaba el uso de la tortura y otros medios de generar el terror. Y para eso mismo, y quizás esto se vea lejos en los términos historiográficos, no tiene por qué pensarse como una práctica alejada de los estados, ya no solamente latinoamericanos, sino de los sistemas globales capitalistas. Y las elecciones, digamos, en alguna medida, algunos como por ejemplo si vos rastreás, hay que estar escuchando Rock and Pop, o quizás te encuentres con esta columna en principio Esperanza, o en Metroalandia, en estos dos espacios virtuales que tenemos, quizás estas cosas las veas como muy lejanas en el tiempo, quizás en los años 60, 70, pero si vos actualizás o escuchás algunas construcciones que se han hecho en las campañas políticas en términos de inseguridad, quizás notes fuertemente la incidencia de las prácticas o las construcciones que hacen los ejercicios del pensamiento de doctrinar precisamente en el sentido de ver cómo las lógicas represivas conviven y son parte constitutiva de las construcciones políticas. Y por eso, para hablar de hoy, es interesante darle como una enmarcación más geopolíticamente hablando, más grande, más ancha, más gorda, que en América Latina eso se llamó el Plan Cóndor o la Operación Cóndor, que en algún punto, y para empezar a coordinar esta especie de borrador que hacemos aquí todos los lunes en Rock and Pop, debemos decir que el Plan Cóndor o la Operación Cóndor, un poco es la enseñanza o la síntesis, la enseñanza de la Escuela de las Américas con, claro está, la co-constitución de la Escuela Francesa, como te decíamos recién, la Escuela del Terror, frente a las operaciones, fijémonos en esto que es muy interesante recordar, a la operación que hacían las organizaciones armadas secretas, las organizaciones armadas secretas son comúnmente llamadas, y no comúnmente, sino fuertemente traducidas en los ejércitos paramilitares que concentran los poderes en América Latina. Y desde este lugar de pensar la coordinación entre las dictaduras, es como podemos comprender el Plan Cóndor, el Plan Cóndor en América Latina. Hay que ver esto en función de ver cómo distintos gobiernos también no democráticos y sí democráticos reciben estos planes sistemáticos, digamos así, de exterminio o de eliminación hacia los propios estados. Y eso tiene que ver precisamente el Plan Cóndor, como habíamos visto, con una especie de colaboración entre las propias dictaduras y los propios procesos autoritarios. Centralmente para desenredar los procesos de guerrilla que se estaban dando en los 60 y 70, de guerrilla que en América Latina la conocemos como la guerrilla guevarista. Quizás el foco más fuerte o el que despertó bastante fulgor de los paramilitares y de los gobiernos autoritarios fue Bolivia. Recordemos que Bolivia, dentro de la construcción, o quizás el eje más fuerte del campesinado organizado en algún aspecto, más que en otros procesos, podría decirse así, como lo dijo Ernesto Guevara, podría pensarse como el campesinado que en algún medida, por lo menos en la táctica y en la estrategia, podía tomar el cielo por asalto. Y esos ejércitos que operaban a través de las fuerzas contrarrevolucionarias se desprenden de las coordinaciones y las acciones que incluso, más allá de las voluntades que existían de los gobiernos de tinte, más democráticos, podríamos pensarlos así, apostaron fuertemente a la coordinación del Plan Cóndor. Podemos mencionar, para el caso argentino, sin pasar de largo, sin pasar de largo, en 1973, que recordemos, la vuelta a la democracia después de fuertes proscripciones al peronismo, con campo o al poder, donde gobiernos constitucionales, con una fuerte impronta, fuerte impronta, de colaboración con las fuerzas armadas. Y aquí, pensemos, pensemos que no podemos escapar a la represión solamente indagándose a las fuerzas militares, sino que hay un contexto cultural que colisiona y responde con distintas frases que en Argentina conocemos como algo habrán hecho, o por algo será, que son, digamos, dos frases que en realidad sintetizan una especie de colaboración y una especie de perpetuación de la violencia en América Latina, y quizás en Argentina conozcamos aún más. Pero eso no solamente es, digamos, experiencia o historia argentina, sino que en Chile hemos detenido alguna vez este ojo para pensar o intentar pensar cómo han sucedido en América Latina procesos de autoritarismo y en Chile, en la conducción de Pinochet, encontramos una de las grandes expresiones de la fuerte, digamos así, disciplinamiento social. Y esas capturas que se hacen fuertemente generalizadas en el 70, en el 72, 73, 74, 75, aquí en Argentina, lo encontramos en el 76, encontramos fuertemente que el crecimiento de precios políticos, la desaparición forzada, el exilio masivo de intelectuales, de artistas, de pensadores, libertarios, comunistas, peronistas, de toda la gama, digamos así, de que podamos entender que tenga una vinculación con los trabajadores y las trabajadoras, nos encontramos que la Operación Cóndor fuertemente ataca a estos sectores de la sociedad. Y en esa dirigencia, en esa dirigencia, encontramos que existe una coordinación en las dictaduras latinoamericanas entre sí, que se organizaron para efectuar una represión fuertemente eficiente con estos enemigos ideológicos que, en alguna medida, el Plan Cóndor toma como síntesis en 1975 e integra a los países fuertemente en algo que podemos llamar, pensemos esto, a través de la síntesis de Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina. Aunque tuvieron, aunque estos países tuvieron conexión con otros gobiernos autoritarios, por ejemplo, creo que está el ejemplo de Perú, a través del secuestro de los dirigentes montoneros que se habían exiliado, que primero habían pasado por Bolivia, recordemos, para luego ser torturados y asesinados en Argentina, creo que está. Estos destinos, o estos destinos que ha tenido la historia latinoamericana, también señala claramente la organización, como decíamos al inicio, de la organización paramilitar e interestatal jugando. Y esto no es menor, porque esto, ¿sabes? Se genera, o por lo menos toma un gran revuelo, un gran revuelo a nivel latinoamericano, cuando encontramos que las dictaduras en sus agencias de inteligencia, organizando espionaje conjunto, intercambian prisioneros, falsifican documentos, actúan con los países vecinos, intercambian el asesinato en distintas operaciones interestatales. Y el plan Cóndor, fijémonos, si bien encontramos que los organismos de derechos humanos en toda la gama que podamos pensar en su construcción fueron fuertes en denunciar estas colaboraciones, encontramos una gran prueba fehacientemente en diciembre del 92, recientemente, donde se encuentra un gran documento en los archivos de la Policía Secreta de Paraguay, donde en un hallazgo, gracias a la investigación de Martín Almada, un ex detenido del dictador paraguayo, que en ese documento es muy revelador, porque el dictador paraguayo, recordemos, es Stronser, un poco, todos sabemos que con las muestras de la democracia, las estructuras de represión o la lógica de esos perpetradores, lo primero que hicieron es una especie de borrón y cuenta nueva de algo que conocemos bastante en la historia, no solamente latinoamericana, sino en la historia geopolítica, se filtraron algunos documentos que fueron encontrados en Paraguay, donde hay miles de fichas de detención, fotografías, que se conocen como archivos del horror, hoy lo podés buscar, si te interesa, aquí, si vos estás escuchando en este momento, la 90.3, y podés pensar, o por lo menos encontrar, cómo la operación Cóndor no es una cosa, digamos, jugada así nomás en el tablero de la vida humana, sino que, en esa colaboración, hay fuertes, o por lo menos en ese documento que te estoy mencionando del Paraguay, existe una fuerte tendencia a encontrar algunos elementos fuertes que tienen que ver con la conexión geopolítica armada de la América Latina. En ese documento, existen como testigos, como testigos, el premio viejo Nobel de la Paz, que es Henry Kinsiger, que paradójicamente, que paradójicamente, fuertemente, fue, o estuvo siempre vinculado a los intereses del gobierno norteamericano, premio Nobel de la Paz, vinculado al plan Cóndor. De tal manera, cuestionémonos a veces, como, ¿quiénes son esas personas? Porque también, en el momento, también, hay premios sumamente destacados, que también lo agarró Milton Friedman y Jair, personas que se han vinculado a la desaparición de los hermanos chilenos. Y en ese sentido, como también se sabe, participó un ex dictador de la CIA, Berno Walter, que estaba perfectamente informado de los movimientos y operaciones de los intereses que colaboraban, claro, está con información y recursos. Y esto es claro en el documento de Estados Unidos en el plan Cóndor. Y entonces, en toda esa expansión continentalmente, y con esto nos vamos a ir solamente contándote a vos, a los que están ahí oyendo, a los que van a escuchar esta columna en algún momento de la vida, y a los que quizás la escuchen pronto, no lo sabemos, es muy interesante, es muy interesante pensar en el plan Cóndor o acercar ese plan Cóndor en las ideas que están más cercanas nuestras, en nuestras historias más cercanas, en nuestras realidades más cercanas, porque acontecimientos electorales como los que acabamos de cerrar, si bien muchos dicen o pocos dicen que los procesos de historia son lejanos, en muchas situaciones conviven, perviven, existen, nacen, y se levanten en las farsas de las vidas, y en estas colaboraciones de expansiones continentales, los métodos aplicados por las dictadoras militares, se plasmaron esta operación en el cono sur y en el centroamérica, quizás con otros nombres, pero, esto es, y esto es interesante, pensar que existen coordinaciones por fuera de los estados muchas veces conviviendo, en este sentido, en América Latina conocemos bastante y estos métodos argentinos, paraguayos, uruguayos, brasileños, coordinaron, coordinaron el secuestro, la desaparición forzada, la eliminación, con una lógica de guerra y exterminio que en América Latina conocemos y vive mucho en nosotros.